Dale, dale No mames, no mames Vente a la verga Güey, no mames Güey, no mames Graba, 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 pendejo Graba, pendejo Carlos Cabrera nos comenta Que en su casa suceden eventos extraños Una noche mientras dormía Algo bastante escalofrante lo sacó de su sueño Vamos a verlo Pendejo Pendejo Escucha güey, no mames Que es esa mamada Güey Mames güey Putas cuatro o siete de la mañana Vete a la verga Qué chingadera es esa güey, no mames Aguanta, pendejo la puta No mames, qué verga Qué verga güey, no mames No mames Güey, no mames Tengo culo güey No mames, agarra una puta mamada güey No mames Güey, no mames Son las putas cuatro o siete de la mañana Están aventando la puta puerta del patio Güey, no mames No mames No mames A ver No mames No mames No se ve nada güey No mames Aguanta güey, no mames Aguanta güey, no mames Aguanta güey, no mames Aguanta güey, no mames No mames Bueno mames No mames No mames Tranquilo güey No mames No mames No mames Vete a la verga, güey Mami, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mami? No mames, güey No mames, güey Tranquila, tranquila, tranquila Cálmate, güey No mames, güey ¿Salimos o qué? Yo voy a salir, güey A ver, agárralo, güey Dale, dale No mames No mames, güey, vete a la verga Güey, no mames Güey, no mames, ir a... ¿Qué pedo? No mames, no mames Graba, pendejo Graba, pendejo Qué verga ¿Qué pedo? No hay nadie ¿Qué pedo? No hay nadie Güey, rame, rame Puta madre, no hay nadie, güey No mames No mames, no hay nadie, güey No mames Puta chelista, también Entente, güey Güey, no mames Cierra la puerta, güey ¿Qué pedo? Corre, corre, corre Güey, no mames, no hay nada No hay ni un puto hilo, güey No mames, aquí no hay hilo No mames Vete a la verga, te lo juro, güey Vete a la verga Vete a la verga No mames, no mames No, güey, no mames Qué pedo, güey Vete a la mierda, güey No mames Güey, no mames No mames Vete a la mierda, güey 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 Vete a la mierda, güey